Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y estamos en un nuevo vídeo, un vídeo muy diferente al canal porque os traigo una review de una de estas lámparas de la marca Aukai la mía ha llegado, la verdad es que la he probado, está muy muy guapa voy a hacer una review de ella y todos los datos sobre ella tenéis abajo en la descripción pues por si os apetece comprarla a mí me va a servir para hacer muchísimos vídeos para la buena iluminación del canal y tener un montón de ganas de que me llegase y os lo voy a enseñar ya de ya, así que espero que os guste el vídeo si os gusta no dudéis en decirme en los comentarios y nada, suscríbete para más y vamos a por ello Vale chavales, pues aquí comienza la review de esta lámpara de Aukai la tengo ya montada, es súper súper sencilla como habéis visto nada, pulsamos en el botón de power y pues simplemente se enciende como veis va súper bien va conectado con un cable que si lo conectas pues evidentemente se apaga así que lo encendemos, lo ponemos y ya está como veis si lo enchufas y lo enchufas no hace falta ni darle al botón se pone directamente bueno aquí tenéis el botón de retroceder por si quieres retroceder a un modo que antes no hayas puesto si le damos al botón de mode pues tenemos distintos modos simplemente pulsando como veis cambia a este modo rotatorio tenemos otro de aquí queda así como zoom así como con zoom el siguiente este de arcoiris que también está bastante guay como veis ilumina bastante la habitación yo ahora mismo lo tengo a oscuro exactamente pero esto con un poco de luz natural también pues se verá aún mejor lo he puesto así para que lo veáis lo mejor posible esta de aquí que también pues te reventa un poco esto ya es la luz máxima y ya está como antes la luz máxima es el primer modo y por ejemplo si ahora queremos retroceder a la anterior pues le damos aquí que es lo inicial que es el botón de retroceder aquí también vas cambiando de colores si pulsas hacia aquí si pulsas hacia abajo vos cambias de color hacia el lado contrario hacia la derecha en este modo no hace nada luego tenemos más iluminación o menos iluminación si le damos pues baja la iluminación baja un poco más baja un pelín más y luego vuelve a subir luego tenemos el botón de auto que bueno se va a poner el el arcoiris por así decirlo en modo automático y luego bueno tenemos el set que es para resetear todo y poco más es muy sencillo el aparato tiene muchos colores como veis se ve mucho y para los vídeos si lo queréis para iluminar vuestra habitación va muy bien si lo queréis para los vídeos que es como en mi caso también va muy bien evidentemente pues para para mi habitación para la iluminación también así que si os gusta está bastante bastante guapo y las luces se ven muy nítidas y a la hora de grabar un vídeo queda así vale no sé cómo lo estáis viendo estas auras en los ojos me gustan mucho es de un canal que sigo de Invictor y mira ya lo tengo por aquí queda muy guapo a mí me gusta bastante aún lo tengo que configurar no sé si ponerlo aquí atrás del creo que no aquí atrás de la lámpara no sino alante hay que poner aquí delante de la cámara la verdad es que se ve bastante bastante guapo y bueno si quieres un vídeo más pues te puedes poner este si quieres un vídeo así pues bueno puede ser cambiando de colores en los vídeos pero a mí el que más me llama para los vídeos evidentemente es este de aquí creo que se ve muy muy bien si pones luz natural pues se verá aún mejor pero yo creo que queda bastante guapo y ahora para finalizar os voy a dejar unas fotos que me he tomado mientras que montaba esto para que veáis como queda también para hacerse fotos y también habrá gente que lo quiera para eso así que aquí queda la review espero que os haya gustado bastante lo tenéis abajo en la descripción para comprarlo está muy muy guapo y yo encantado de esta compra así que gente aquí lo tenéis está guapísimo y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias suscríbete para más y todo lo que quieras en los comentarios cualquier duda hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias!